este vídeo pueden escucharlo haciendo otras actividades si así lo desea espero les guste comenten compartan y le den like sin más preámbulos comencemos qué tal gente sean bienvenidos a game room channel yo soy ender y en este vídeo vamos a inaugurar una nueva sección para el canal esta sección se llama game room podcast y la voy a hacer con mi amigo juan qué tal juan cómo estás gracias a dios bien bien gracias a dios estamos bien aquí vamos a hablar vamos a hablar de los juegos del año del evento de los juegos donde hay unos contendientes que están bastante bastante reñidos ahí que creímos de eso no sé de verdad está bastante reñida la competencia este año gracias a ellos tuve la oportunidad de jugar varios juegos y está fuerte está fuerte sí sí está bastante fuerte aunque como no como he pensado todo este tiempo ahí hay un contendiente que es el que lo sacaron yo dije ya ese es el que el que va a ganar es el que está ahí en punta de lanza pues si no definitivamente hay uno que tiene más peso definitivamente que es el que probablemente gane la cuestión es el el asterisco grandote que tiene al lado que bueno que vamos a ver qué tanto peso tiene tiene eso sobre la elección del juego del año así es pero antes de comenzar con eso antes de comenzar con el tema del del día que va a ser los juegos del o el juego del año este vamos a hablar de de nuestras cuáles fueron nuestras anécdotas esta semana jugando que habéis hecho que habéis jugado vos esta semana bueno chamo esta semana jugué un poco ese quiero pues estaba pendiente de sacar unos finales del juego claro no es que juegue el juego cuatro veces dice el truquito ese de la partida está habiendo unos finales y bueno de verdad quería tenía las ganas de platinar el juego pero me equivoqué haciendo el respaldo de las partidas y hay un final que o sí que no no lo pude sacar no puede sacar el trofeo de ese entonces tendré que pasar el juego dos veces más ya para poder para el el trofeo entonces eso me dicen en switch que muy de paciencia habéis tenido con ese juego no sí sí bastante de verdad creo que tuve 49 horas algo así la partida de me apareció bastante largo pero ahora lo disfruté y en switch he estado jugando animal crossing un poquito esta semana no jugué mucho y donkey con con tropical free que me apareció bastante bueno bueno yo yo estaba jugando supieras que final fantasy 7 remake que es el que estoy pasando ahora llevo una verdad yo creo que vamos creo que son 30 horas que llevo y todavía creo que voy o sea me falta todavía como una cuarta parte del juego o sea que el juego es largo 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 y le tenéis que haber dado con con paciencia porque según el how long to be o sea según la página dice que ese juego creo que es 30 horas algo así sí porque bueno yo de verdad yo de verdad yo de verdad he usado esa página para medir este mi tiempo de juego o sea para ver cuánto me voy a tratar con cada juego y siempre yo termino como unas 10 o 15 horas por encima ya no es que sí que claro eso imagino que debe ser para personas que se lo lanzan se pasa en el tirón pues de la historia y eso este en mi caso yo en el final fantasy ese he jugado prácticamente todas las misiones secundarias que me han aparecido porque es que realidad el juego te invita a eso me entendí con tú y que son un poquito repetitivas te invita a jugar a las misiones secundarias entonces por eso le ha jugado además de que te traen vamos a decir que no las mejores recompensas pero si los mejores retos a nivel de combate y eso las misiones secundarias son los que te son más puyados vamos a decirlo así más difíciles porque quizás no muchos entenderán no muchos entenderán qué significa puyado vamos a decir difícil si puyado exacto que tiene una dificultad bastante fuerte así es te pregunto algo chamo qué te ha parecido por lo menos en las misiones secundarias al desarrollo de los personajes o es solamente algo como de relleno que verdad si supieras que desarrollan más como quien dices el entorno donde voy a llegar a los personajes no tanto los personajes se encargan la historia principal es más que todo el entorno donde vos llegáis pues porque vos ahí te paseáis por varios sectores de milgares que se llama la ciudad entonces te lo van detallando como unos pueblitos semi abiertos o sea no son son unos mapas semi abiertos entonces ahí te ponen las misiones pero casi todas son o la mayoría son de mira que este monstruo está echando vaina ya puedes ayudar con eso tráeme la piedra que está en no sé dónde entonces la piedra está custodiada por unos tipos puede ser o sea casi todos se resuelven en combate hay otros que o sea otras mecánicas pero el más lo que más predomina es el combate el combate contra enemigos un más poderoso vamos a decirlo así este también está jugando para ver si le hago unas primeras impresiones en el canal aunque el tiempo me está me está jodiendo bastante el inmortal fénix el que salió ahora para switch y chamo ese juego ese juego tiene pudo haber estado aquí si si hubiese tenido más tiempo lo digo porque he visto que lo han menospreciado mucho diciendo que es una copia de red o de wild que no sé qué o sea la gente come mucho con eso para mí porque porque o sea la verdad es que si un juego este instaura un precedente verdad es normal que los juegos que sigan después los quieran los quieran imitar eso es normal eso exacto exacto es normal y yo y a mí me parece en mi humilde opinión que va a ser muy polémica que este juego no solamente copia la la fórmula la mejora y la mejora para mí en un 100% claro no va a tener las las físicas súper eso son palabras mayores género por eso que te lo digo no mejora ya entraste en polémica conmigo ya me estoy molestando ya ya vaya es que no mejora la física como tal pero si mejora de que también el juego poco no vamos a ver que quizá mete adelantando pero mejora yo digo que el como está mi copia de assassin creed y a mí me gustan los juegos de assassin creed este lo 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 vamos a decir el reboot que estuvo ahora hace tres años más o menos este tiene como esa chicha de 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 que hay o sea hay más variedad de cosas para hacer yo sentí personalmente que en brejo en brejo de wild si te podías hacer todo tenías una física súper maravillosa es celda por dios aquí no le va a gustar un celda a todo el mundo por lo menos a mí a mí me gusta desde chamito pero yo sentí que ahí habían unas unas tareas muy predeterminadas verdad y que todo lo demás se sentía como vacío para mí para mí para mí yo yo recorría el mundo y era un vasto mundo si grandísimo pero a la hora de la chiquita eran cosas muy puntuales las que había bueno acuérdate una mecánica que a mí me sacó de quicio de ese juego fue lo de las armas desde que tal que a través de armas de cada rato no me sacó bueno por eso es que te digo que por ahora pinta de que ha mejorado de las mecánicas de brejo de guay pero claro estamos hablando que brejo de guay es un juego de 2016 si eso vamos brejo de guay en mi opinión cuando lo sacaron este parece que la gente en Nintendo hubiese hecho un estudio de los juegos de Ubisoft de Metal Gear Solid 5 porque tengo muchas cosas de esos juegos en mi opinión o sea de verdad la única pega que yo tengo con Breath of the Wild aunque estamos hablando hace cuatro años después tres años después de 2017 fue Breath of the Wild la única pega así es las armas lo del clima lo de la lluvia cuando uno está escalando y de resto por lo menos lo de lo vacío del juego claro obviamente eso puede ser que ellos lo hayan hecho después como una como una cosa de la trama pero acuérdate que la trama del juego es claro en un mundo devastado o sea ya Hyrule fue devastado entonces bueno uno tiene que recuperar lo poco que queda sí 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 eso es el detalle pero bueno eso puede ser una excusa que se pensaba después claro no y es coherente con su con su historia si en eso tenía razón y no lo había pensado de esa manera también es verdad no no es que Breath of the Wild me parece un juego un detalle muy bueno muy 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 bueno y es un juego de notable y un juego que revolucionó todo eso es verdad o sea yo no no he dicho lo contrario lo que he dicho es que este me parece que con este Immortal Fenix no es un juego no es como decirlo así un Genshin Impact por ejemplo que yo realmente ese sí lo jugué yo y y al principio me gustó pero ya en algún momento lo dejé como que no ya no esto es esto es el típico juego parece un juego de celulares para mí en cambio en cambio es que es la raíz del juego que la raíz del juego ese de Genshin Impact nace en celulares pues por eso tiene ese que tampoco tampoco estoy diciendo que es un mal juego no pero que estoy diciendo que el Fenix me parece que está por un escaño por arriba con a nivel de producción de mecánicas no porque de resto en el apartado técnico si está un poquito regulado por lo menos en Switch claro no en Switch obviamente va a estar así pero bueno ahora hay que echarle un ojo yo de verdad honestamente no me no me he animado mucho con ese juego o sea siento que tengo varios juegos ahí por jugar y y ese vendría en una posición como que lo conseguí muy barato no tengo nada que jugar no sé de repente vamos a probarlo pero ahorita honestamente no si además es que es un juego de mundo abierto y eso te va a tomar unas cuantas horas completarlo seguramente si exactamente y como es Ubisoft que tiene la fama de hacer juegos interminables si exacto yo ahora tengo rato que no juego un mundo abierto así de Ubisoft entonces no habéis jugado más nada en esta semana entonces o si otra cosa puede ser este que jugué un poquito de Dragon's Crown en Playstation 3 y en el Vita en el Playstation 3 pues lo estaba probando y en el Vita pues bueno me provocó jugarlo un poquito más no sé si conocí ese juego si 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 lo conozco si lo conozco lo jugué pero a mí me parece que ese juego es para para tirárselo o para jugarlo con con unos panas ahí en multiplayer lo jugué un poquito de uno yo lo pasé de uno solo ya en el Vita o en el Play 3 yo lo llegué en el PC Vita y si en el Vita y de verdad si a veces hace falta tener un acompañante dentro del juego pero igual es posible pasarlo de un solo jugador o sea no es no es algo imposible claro y es bastante bueno el juego de verdad es entretenido y los gráficos aunque bueno al que no le gusten o de repente le parezca un poquito repulsivo las no sé los atributos femeninos exagerados no le va a gustar si si la verdad es que es bastante exagerado en eso pero es que ese es el estilo artístico no también si si ellos creo por lo que he leído en entrevistas si no me equivoco ellos quisieron como que replicar las portadas de de álbum de de discos de rock de metal algo así que son exagerados con guerreros y vayan todos musculosos y vayan como medio deformados eso creo que fue lo que intentaron replicar con el arte de este juego y por lo que yo he visto o por lo que yo vi durante la partida me pareció que lo aceptaron pero ojo o sea si estoy de acuerdo de que el que no le gusten los rasgos por lo menos senos grandísimos en las mujeres no le va a gustar y de verdad el juego es bastante sexualizado y no solamente en las mujeres el enano también es bastante bastante musculoso y muestra mucha piel o sea eso el juego si está sexualizado o sea de lado y lado indiscutible bueno yo también estuve jugando las Tortugas Ninjas de NES de Nintendo Entertainment System y pero las tres el juego tres que se llama Project Manhattan algo así se llama que estaba haciendo una serie para el canal y hablando de esos juegos como el Dragon Clown que también es beat'em up el Dragon Clown también trae su pero como se nota que en esa época trasladaba mucho la dificultad de las Arcade o del juego Arcade a las consolas de sobremesa porque el juego es difícil difícil que no debería ser pero pero si lo hacían bastante en ese caso no debería ser pero me imagino que era cuestión de vamos a decirlo así de rapidez de inmediatez digo yo de pasar el juego tal cual solamente haciendo una adaptación de gráfico porque la verdad es que los intentos que tenéis que dar para pasarlos no son normales por eso yo lo estoy pasando lo estoy pasando haciendo trampa haciendo safe state porque si no olvídate que tendrías 30 capítulos y todavía estuviese ahí pasando el juego si no es que el tiempo ahorita es limitado y uno no puede estar pendiente de esa vaina de estar cayendo la piña con el juego si además de que como al ser una serie que estoy subiendo a YouTube no me va a quedar viendo el respeto y el nivel y editar eso se ve como que un poquito feo entonces decidí hacerlo de esa forma pero para que sepan que yo lo jugué bastante de niño bastante bastante y nunca lo pasé de niño nunca lo pasé siempre llegaba al cuarto quinto mundo imagínate ahí me mataban y para volver a empezar me desanimaba y entonces volvía y así estaba pero es bastante disfrutable bastante bastante yo no me acordaba que fuera tan bueno no por nada es un clásico de verdad Konami eso es de Konami ¿cierto? si no me equivoco sí sí bueno Konami en esa época era tenían el toque de mida sí y el intro es una vaina bestia el intro del juego muy muy bueno bueno entonces esperemos que decime discúlpame tranquilo tranquilo esperemos que Konami vuelva a esos tiempos verdad por ahí dicen que nada más que hace Pachinko sí y que la genera odio sí puro Pachinko y Pro Evolution Soccer si supieras que yo eso es lo único que están haciendo ahorita yo no sabía que era un Pachinko yo no sabía nada que era un Pachinko en estos días fue que lo averigüé y vi que era que era una máquina así es muy rara muy muy rara pero en Japón como que le gusta ese tipo de cosas de verdad no las he visto sé que es algo de apuestas y eso pero no ni idea bueno no sé si queréis que pasemos ya a la lista de los de los juegos de lanzamiento para esta semana dale podemos podemos hablar un poquito de eso bueno esta semana que empieza el lunes 7 hay unos cuantos lanzamientos a ver tenemos Puyo Puyo Tetris tenemos Space Invader Puyo Puyo Tetris de verdad es recomendado yo jugué va a salir desde el 2 yo jugué el 1 y de verdad es muy bueno es un juego de rompecabezas bastante chévere tenemos a ver tenemos Dragon Quest 11 que salió esta semana pudiésemos decir que están dentro de los lanzamientos pero Dragon Quest Dragon Quest 11 para qué porque ya ya se no había salido bueno sí exacto sí hay que aclarar de eso salió otra vez el Dragon Quest 11 pero la versión S la que salió en Switch ahora salió para PC para Play 4 y Xbox One me parece de verdad que honestamente yo que jugué Dragon Quest 11 en Switch me parece que eso está como que medio raro medio con ganas de sacarle mucha plata a la gente porque la diferencia de esa versión con la otra o sea sí hay una diferencia hay unos hay unos capítulos extra que exploran un poquito más los motivos de los personajes pero o sea son capítulos es que cuando muchos se dan como unas 5 horas adicionales de juego y una de las cosas que mejora en realidad considerablemente respecto a la versión original es el soundtrack que el soundtrack en el Dragon Quest 11 normal es MIDI mientras que el de la versión ese es orquestrado y la diferencia es un mundo respecto al otro el que es MIDI esa vaina parece en algunas canciones parece que te metieron un alfiler en el oído y el orquestrado esa vaina es puta miel muy buen sound y bueno hay uno que se llama The Pathless que va a salir el 8 de diciembre que es un juego del director artístico de Journey ellos ya han hecho un juego que se llama se me escapó el nombre ahorita sé que es algo de exploración submarina y eso pero es bastante chido y ese de The Pathless Apsu ese mismo Apsu ajá ellos hicieron Apsu y ahora bueno sacaron este de The Pathless y bueno creo que hay otro juguito por ahí que se llama Cyberpunk no lo he escuchado que va a salir también el 10 de diciembre después de 7 años ese no lo espera nadie no 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 ya yo lo tengo ordenado pero si lo preordené porque lo vi aquí en la lista y dije vamos a preordenarlo a ver qué tal es y que vamos a darle una oportunidad pobrecito sí sí hablando de serie ese juego de verdad a mí me preocupa cómo se va a ver en el Play 4 base de igual manera yo juego en mi PS4 Slim vamos a ver qué tal se ve allí pero y casualmente ayer estaba viendo el trailer el primer trailer que sacaron de ese juego que en realidad no era un gameplay era como como ver un un demo conceptual de lo que iba a ser el juego y de verdad lo que lo que mostraron ese demo conceptual en ese porque en realidad es puros gráficos de computadora no hay nada de gameplay ni nada ya a lo que mostraron este en la primera revelación del juego un mundo de diferencias o sea el estilo del primer trailer es medio seco medio gris ya mientras que el otro es colorido mucho más atractivo o sea de verdad su juego promete y bueno es de la gente de The Witcher 3 o sea debería ser bueno sí y no solamente eso de que la promoción y la publicidad que ha tenido ese juego es bestial 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 prácticamente ha tenido casi que un día a día un día a día a día a día de bombardeo de publicidad por eso es que bueno que más publicidad también que Keanu Reeves va a estar en el juego es uno de los personajes exactamente sí 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 este por eso te digo que tiene tiene el listón muy alto por el juego que le precede y por la por la campaña que le han hecho y supieras que a mí ese juego no no me causa tanto hype o sea o no me causaba tanto hype pero la campaña que le han hecho ha hecho un poquito de me ha me ha convencido un poquito lo que pasa es que a mí me echa mucho para atrás que sea primera persona yo yo no sé por qué decidieron eso así la verdad no bueno según tengo entendido Chamo es porque qué pasa que el juego incluye muchos escenarios este interiores que si apartamentos cosas así y yo asumo que es un poco como que más te mete más en el juego estar explorando ese tipo de escenarios en primera persona cuando son ya escenarios abiertos es un campo cosas así en tercera persona pienso que es mejor pero en primera persona si son escenarios interiores que es si casas apartamento y eso primera persona en mi opinión creo que es la manera con la que tienen que irse pero bueno vamos a ver qué tal seguramente va a ser muy bueno seguramente es más yo le tengo los opuestos ya que vos lo preservaste ahí me lo estoy pensando no dale dale ahí cuadramos algo sí sí este bueno qué más qué más hay de de lanzamiento ya se acabaron la lista sí no de verdad hay muchos más pero creo que esos son como que los más resaltantes hay uno que se llama Empire of Sin que curiosamente es un juego de estrategia por turnos de los mafiosos de los años 40 en Estados Unidos y no solamente eso es lo curioso del juego sino que el juego está hecho por John Romero y su esposa John Romero es uno de los co-creadores de Doom sí 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 entonces aunque lamentablemente el juego Bertaleyan salió varias recién de él y no son muy buenos pero bueno le va a pasar igual que con el juego ese que sacó Daikatana aunque este Empire of Sin no tuvo tanta publicidad como Daikatana creo que Daikatana en su momento sí fue mucho más explosivo con la publicidad realmente yo yo no recuerdo ese juego yo no recuerdo si no es porque ahora si no es porque ahora yo que te digo yo del 2014 para acá que yo empecé a ver YouTube y a y a centrarme a YouTube como mi televisión vamos a decirlo así más que todo con el mundo de los videojuegos yo no supe de la existencia de ese juego nunca nunca ese juego existió o sea yo no supe ese juego yo creo que se encargaron de enterrar su legado porque si de verdad el juego como que no prometía mucho yo recuerdo para esa época tampoco yo seguía mucho conocía el juego para su momento de lanzamiento pero era más que todo porque iba a tener un port en Nintendo 64 yo no jugaba en PC incluso ahorita no juego muy poco en PC y sé que ese juego iba a tener su port y eso y que iba a ser la gran vaina y que tal salió y salió con el canto de los brillos porque de verdad no si porque al parecer tuvo mucha ventaja no levantó ni poca si no y el juego como que no era muy bueno pero bueno suele pasar si si no todos pegan ahí tenéis a Anten y ahí tenéis a sus suscriptores el juego de Marvel Avengers de verdad a decir son juegos que lamentablemente les invierten un poco de plata y bueno a veces a veces parece que estuvieran un poquito desconectados de qué es lo que en realidad busca la gente todo el mundo está detrás de este juego todo el mundo quiere hacer un Fortnite ahorita y eso de verdad es complicado no cualquiera lo hace incluso el mismo Fortnite yo pienso que eso fue mucha suerte también y ellos bueno no digamos suerte sino que se ajustaron ajustaron la estrategia pero bueno yo creo que eso sería mejor para otro tema de un futuro para otro tema bueno si queréis empezamos ya con el tema del día o mejor si el tema del video que es el de los juegos del año dale que ese tema está bueno está caliente ahorita está calientito bueno empezamos con la categoría empezamos con la más grande o empezamos con una pequeña como queráis yo creo que es mejor con una pequeña vamos con alguna de las pequeñas entonces vamos a darle a vamos a empezar con una más suavecita el mejor juego familiar ok o para la familia bueno aquí tenemos Animal Crossing tenemos a Crash Bandicoot 4 It's About Time tenemos Fall Guys Mario Kart Life Home Circuit que yo ni pendiente de ese juego Minecraft Dungeon y Paper Mario de Origami King ¿habéis jugado alguno? ok Animal Crossing pero a ver si Animal Crossing puede servir como un juego familiar porque incluso yo estaba jugando a principio de año estuve jugando bastante el de 3DS el New Leaf con mi esposa y bueno los dos compartíamos la misma isla la misma isla no perdón es el mismo pueblo porque en el de 3DS no es una isla y bueno nos mostrábamos las cosas yo le enviaba dinero ella me enviaba cosas y así de verdad es un juego bastante chévere para la familia no sé o sea de verdad me impresiona un poquito el Fall Guys aunque aunque bueno de verdad todos los juegos competitivos sirven como juegos familiares aunque hay algunos que son capaces de romper familias con con los incendios que se pone así la situación con las competencias bueno yo ¿cuál opinas que va a ganar ahí en esa categoría? yo creo que si Animal Crossing quien se llegue a coronar como juego del año podría ganar esta categoría incluso sin ganarlo también porque yo creo que parte con un poquito de desventaja también porque ese juego salió a principio de este año o sea ya ahorita aunque también hay que decirlo que ha actualizado todo el año también o sea ha sacado cosas todo el año y me parece que me parece que en esta categoría es el que más pega el que más pega de pleno también opino lo mismo porque trae muchas cosas que son muy vamos a decirlo así para un jugador menos vamos a decirlo así menos enterado del mundo o menos inmerso en lo que es el mundo de los videojuegos pero también tiene cosas que son de tener un poquito de paciencia de darle o sea es un juego que te invita a perderte o sea es una segunda vida una segunda vida porque incluso las metas los logros que tú haces allí son diarias o por lo menos lo que yo jugué o sea no es que vas a no es que vas a avanzar de nivel o vas a avanzar de mundo el mismo día no o sea tú vas a hacer lo que vas a hacer ese día y al otro día es que te llegan los frutos cosas así que fue lo que sí es un juego de paciencia no es un juego para los que queremos resultar rápidos exacto es un juego de jugarlo poquito en poquito pero hay que esperar exacto eso fue lo que a mí me hizo alejarme un poquito porque era un momento que perdí la paciencia o sea un momento que yo creo que yo lo jugué como unas dos o tres semanas y no avanzaba no avanzaba mucho pues y era sí poquito en poquito claro también te tengo que decir que yo jugué la versión temprana del juego o sea quizás ahora hayan muchas más actividades que hacer muchas más cosas que hacer pero en ese momento eran actividades que eran un poquito repetitivas pero que sí es verdad también hay que reconocerlo que cuando llegabas a obtener algo era con el sudor de tu frente o sea realmente lo valoraban o sea hay que conseguir la casa no iba la logré pagar que muy es bueno así este bueno de los otros juegos que están en la lista yo jugué un poquito del Minecraft Ducro pero muy poquito y me parece un juego entretenido y también un juego para las familias un juego para los muchachos es cooperativo no sé si vos lo llegaste a probar el Minecraft de esa categoría solamente he jugado el Animal Crossing no he jugado otro también probé el Paper Mario también me parece un muy buen juego o sea es el que más me ha recordado al de 64 al Paper Mario de 64 que para mí es el mejor Paper Mario que he jugado yo no sé si vos lo jugaste en su momento tampoco no, no no los he jugado de verdad no tengo mucho conocimiento bueno creo que el único Paper Mario que jugué fue el Super Paper Mario y no lo pasé lo jugué en Wii no sé unas 4 ese se lo jugué yo también pero no no me atrapó ese del Wii pero el del Nintendo 64 yo lo jugué y me gustó muchísimo muchísimo yo creo que yo incluso lo llegué a pasar pero no lo recuerdo muy bien y este Paper Mario de Origami King tiene muy buenas mecánicas o sea se separa un poquito de los juegos anteriores que eran como más o sea se habían salido un poquito de su esencia y este no es que sea igual que los anteriores pero es como un poquito más entretenido o sea no es tan casual o sea realmente los enemigos te presentan un reto más que todos los jefes si yo estuve yo estuve viendo que es como un rompecabezas algo así las batallas las batallas de los jefes si las batallas de los jefes son yo tuve como 20 minutos si no media hora con el primer jefe con eso te lo digo todo de verdad te puso a sudar si es que me ponía yo creo que me mató me mató unas cuantas veces y yo pero bueno no puede ser que este juego me esté dando a mí y yo sí sí me dio bastante este del resto de las categorías el Fall Guys se ve muy bueno muy muy bueno pero como nosotros vivimos en Venezuela y la conexión de internet aquí no es muy buena la verdad es que yo ni he hecho el intento además de que tampoco tengo amigos con que jugar esa vaina lamentablemente entonces no no lo he probado pero se ve muy muy bueno muy muy bueno yo vi uno que otro gameplay así de se ve entretenido sí de los youtubers esos famosos y eso se ve como para juntarse cinco o seis personas ahí nada más a caer esa vaina se ve bastante bueno así que quizá también pueda pasar el Mario Kart de Home Circuit sí es verdad que no nada más que vi un trailer ahí más nada y creo que es del Nintendo Labo ¿no? sí es algo así de esto uno tiene que armar las pistas y eso o sea de verdad es un concepto entretenido pero yo no lo yo no le veo como que mucho como que como que un gancho que te atrapa por mucho tiempo yo creo que el Mario Kart normal le lleva una morena tiene muchas más pistas más modos de batalla y no tiene la broma de que de repente ajá tú quieres jugar no tienes que poner la pista en la sala eso toma tiempo y a veces o sea ya el estar armando esa pista todo el tiempo eso causa monotonía y yo me imagino que la gente se apartaría yo creo que ese juego sí es verdad que está 100% orientado para niños entonces está el caso exactamente también pienso eso sí bueno yo creo que de este juego ahora va que nos faltó del más importante bueno el más importante no de uno de los más importantes que es Crash 4 yo no he jugado nada pero sí he visto gameplay y también se ve que le metieron bastante lo hicieron bastante bueno se ve bastante similar a los principales aunque yo de verdad no sé no sé qué tan familiar por la estética pero es un juego que por lo que he escuchado de verdad es que es un poquito difícil sí 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 no es un juego casual para nada sí aunque yo recuerdo antes uno se agarraba y pasaba los juegos se pasaba el control ajá es tu turno de repente por eso lo están mencionando en esa categoría sí 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 no yo creo que de esta categoría quien tiene más chance de ganar es el animatrosa para mí también es un juego que es como que más si queréis para dividir las votaciones me voy por el Paper Mario y vos por el Mario una cosa y a ver cuál de los dos a ver cuál de los dos pega la prensa yo voy a anotar aquí en mi lista de eso anotame a mí también porque yo no tengo que anotar aquí o sea que yo yo voté por Paper Mario ok vamos a anotar esto aquí y Paper Mario con cuál categoría seguimos vamos a darle ahora con la de con la de juego de lucha ¿cómo? juego de lucha juego de lucha dale pero vamos a cambiar entonces aquí les he puesto la de acción y aventura que por cierto no sé bien el título ahí pero bueno ¿qué más? mejor juego de lucha mejor juego de lucha ¿habéis jugado alguno de estos? verdad le echamos Street Fighter 5 lo he jugado pero la versión Champions no la he jugado aunque en realidad la diferencia de eso es personajes extra y algunas y mecánicas de balanceo pues y Mortal Kombat 11 no sé si jugué como 15 minutos que me llegó un lote de juegos extusados y se lo probé ya pero de verdad respecto a esta categoría Granblue Fantasy Versus me llama mucho la atención porque es de la gente de Arc System Works no sé si los conocen los que hacen Guilty Gear Persona 4 Arena ha sido muy buenos juegos de pelea también está detrás del Dragon Ball Fighter ah claro se nos había olvidado ese pequeño que creo que debe ser debe ser el juego más famoso de ellos y el que más ha vendido que por cierto es bastante bueno se ve un juego chévere pero de verdad no sé yo pienso que esta categoría la ganaría el siguiente que es el Mortal Kombat 11 que bueno que es un juego de verdad bastante chévere yo siempre los Mortal Kombat a mí nunca me han gustado mucho me han gustado es a partir de Playstation 2 en adelante pero me gusta mucho la que por lo menos en Mortal Kombat los poderes o los movimientos especiales no son tan difíciles de ejecutar eso yo a veces siento que me parece me parece bien porque no todo el mundo tiene ni la memoria ni los reflejos como para meter los comandos estilo Street Fighter que te piden unas vainas a veces sí y con un tiempo muy específico pues para introducir cada comando y también Mortal Kombat es un poquito más relajado con eso claro vos habéis jugado alguno de estos no la verdad es que no ninguno y si me raspaste pues yo yo no soy mucho de juegos de pelea por lo mismo de que me parecen juegos para jugar con otra persona este pero si te puedo decir que los he visto o sea he conocido de cada uno de ellos menos del menos del último del Under Night In Build Excess ese sí es verdad que no ni idea el Punch Out el One Punch sí sé que esos juegos arena tipo arena creo que es un juego más así tipo los Naruto así que no lo veo ganando esta categoría ni quería de verdad o sea yo viendo aquí la lista yo pienso que eso es una piedra porque los otros cuatro juegos sí son juegos técnicos que incluso tienen sus competencias y eso pero One Punch Man eso es ahí no coño falta algo por rellenar aquí bueno vamos a tirar esa yo creo que sí y no es que queramos de meditar el juego pero por lo que pude ver es muy parecido a ese tipo de juegos y para mí el rey de esos juegos es Naruto el que más le saca provecho es la IP de Naruto porque yo jugué también uno que era de My Hero Academia no sé si había escuchado de ese anime no había escuchado de ese anime sí, he escuchado del anime pero no lo he visto lo he escuchado pero no lo he visto jugué la versión de Switch y pasé la campaña la primera campaña y había otra campaña con los villanos y yo dije no ok yo no voy a pasar esto el juego me dejó si el juego me dejó tan hastiado que no no sé es que era es que era un Naruto Ultimate Revolution Ninja Storm como se llamaba ese juego muy bajado de tono o sea muy light demasiado 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 descafeinado había unas cosas que sí había unas cosas que sí eran con un poquito táctica o sea habían como vamos a decirlo así unos contra como un contraataque pues un contrapeso o algún ataque eso tiene su término con un counter un counter o sea que si el enemigo te hacía una cosa vos hacías esto y le desbloqueabas pero no era o sea no sé no me pareció muy muy práctico para mí también está entre Street Fighter y y Mortal Kombat 11 Street Fighter más que todo porque es un juego que empezó de abajo con muy poquitas cosas y que después parece que que han pagado todo lo que lo que debían pues o sea han dado de todo y me imagino que ¿ah? lo han tratado como un juego de esos servicios de esos juegos exacto tipo servicios sí sí pero pero bueno ahí va yo pienso que cualquiera de los otros cuatro puede ganar la categoría menos el One Punch Man ese sí de verdad no sé por qué lo metieron ahí pero bueno yo creo que ajá decime no no tranquilo no no que o sea que yo pienso que podemos pasar a otra categoría porque de verdad los juegos de pelea no son muy muy famosos por estos lados sí sí bueno si supiera que Mortal Kombat yo los jugué yo los jugué desde chamito desde chamito desde chamito o sea ese es uno de los juegos que yo más de pelea que más he jugado y después de que lo empezó a hacer yo creo que sí desde el Reams así se llama el estudio ¿no? sí ah sí sí después de que lo empezó a hacer ellos este eso mejoró muchísimo la calidad de esos juegos para mí para mí por eso que en realidad en realidad son la misma gente los de el Reams son es el uno de los sí sí es el mismo equipo bueno no digamos el mismo equipo pero por lo menos el principal que es Ed Boon es el mismo creador de Mortal Kombat creo que falta es el otro que es apellido Tobias pero no sé si él está todavía en el Reams yo creo que no ya ya bueno a mí me pareció este que después de que entraron ellos han sido lo máximo bueno vamos a pasar entonces a otra categoría vamos a darle ahora sí a los juegos de acción aventura ok aquí tenemos Assassin's Creed Valhalla tenemos Ghost of Tsushima si me cuesta pronunciar ese nombre yo que soy malo con la locución y tenemos al madre de Spider-Man Miles Morales tenemos Ori and the Wild Ori The Wild of the Whips ok Star Wars Jedi Fallen Order que no sé por qué está ahí porque seguro del año pasado que yo sepa sí pero salió tarde yo creo que es por eso y The Last of Us Parte 2 el el polémico exacto el polémico que creímos de eso ¿cuál habéis jugado de esos juegos? de esos juegos he jugado Jedi Fallen Order jugué un poquito Tsushima lo pasé y The Last of Us también lo pasé ya bueno si yo fuera a la dirección ah bueno no 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 si yo fuera a ver dale 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 ok bueno si yo fuera a dar mi predicción aquí yo diría yo o en lo particular me fuera con The Last of Us Tsushima me pareció muy bueno y la acción es muy buena en ese juego pero The Last of Us es más tenso ya en mi opinión ¿te parece más un juego de aventura? de acción-aventura? de The Last of Us los dos son juegos de acción-aventura pero pero en cuanto a la acción y la aventura por decirlo así redundando aquí un poquito siento que me me llenó más The Last of Us 2 ya ya fue más fue mucho más intenso ya bueno si supiera que yo no jugué de The Last of Us 2 pero si si caí si fui de esos de que cayó en el spoiler y en y en spoiler se pasa prácticamente todo a la aventura yo realmente no soy de cuidarme de spoilers de juego o sea si me importa mucho el juego sí pero a mí The Last of Us 2 no me levantaba mucho mucho ánimo no sé por qué la verdad porque el 1 me gustó muchísimo pero no sé si es porque este era una continuación que yo pienso que no necesitaba o no sé no 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 me no me llamó mucho la atención si me si me parece un obligado y si lo y si pienso jugarlo más adelante si debería debería si te gustó el 1 debería jugar seguramente después de que lo juegue voy a quedar que mollera chamos de ver el juego esta vaina seguramente eso va a ser así pero no sé en su momento yo ah y como fue polémica una vez me metí a ver qué era lo que pasaba este por eso te digo te puedo decir que no yo sé que tiene muchos muchos méritos de estar ahí muchísimos méritos de estar ahí este Naughty 2 es una compañía que no hace juegos malos yo no le he conocido un juego malo a Naughty 2 entonces es más incluso lo considero el favorito a pesar de que para mí no debería ganar el juego del año lo considero un favorito bueno pero ya nos estamos adelantando vamos a seguir con los juegos de aquí bueno el de Jedi Fallen Order lo jugué lo pasé tengo una reseña en el canal por si la quieren ver este me parece un juego publicidad publicidad un poquito de publicidad promoción desvergonzada sí realmente me parece un juego muy entretenido es muy entretenido es un juego que me parece que es lo mejor que hay ahorita de Star Wars por lo menos en aventura porque prácticamente todos los juegos que hay de Star Wars en este momento son shooters la mayoría bien sea de primera persona o shooters de naves pero eso es lo que hay y esos son juegos que esos son géneros que a mí no me llaman nada la atención entonces por eso lo considero el mejor en este momento incluso mejor que los Force Unleashed fuerza desencadenada los que salieron para la anterior generación me parece incluso mejor que eso pero porque todo tiene un pero tiene muchas muchas fallas en el apartado técnico y a nivel de mecánicas para mí esas fallas no hacen que sea un mal juego pero sí me dice a mí que lo sacaron con muchas carreras muchas carreras bueno Ender pero ajá acordate que hiciste la publicidad de eso no le vas a echar los spoilers del video que tenía o sea déjalo que veas el video entonces sí si quieren saber más de lo que vayan a ver la reseña en este caso Jader los de mejores acciones de aventura ¿cuál de ahí vayan a dormir? Berta le ¿cuál te parece? Berta le no sé yo creo que me iría por el de Ghost of Tsushima porque fue el que jugué me parece un tremendo juego la verdad y me gustaría mucho jugar el Valhalla me gustaría muchísimo el de Marvel el de Marvel Spider-Man no sé tampoco lo he jugado pero si es igual que el primero no no lo veo tan mal pero como te digo yo de verdad el primero todavía no lo he pasado por eso no opino no el primero es muy bueno y así como me recomendáis The Last of Us yo te recomiendo el primero de España sí aquí tengo que pasarlo yo creo que voy como a la mitad del juego pero tengo que seguir le dando bueno entonces vos te vais por The Last of Us y yo por Ghost of Tsushima yo creo que esta batalla va a ser así de aquí en adelante ajá vamos a anotarlo aquí también vas a ver yo me quedo yo me quedo con el compadre Jin Sakai bueno vamos a darle a la de acción ahora mejor juego de acción aquí tenemos a otros contendientes de juego del año tenemos a Hades o le dicen Hades no Hades ¿cómo que le dicen en inglés? Hades ajá Hades pero eso es Hades yo conozco al dios de la muerte como Hades la verdad Doom Eternal Hades está Half-Life Alyx Nioh 2 y Streep of Rage ¿habéis jugado alguno de estos? desde allí he jugado Hades he jugado como unas cuatro horas más o menos ya ¿qué te parece? y merece su posición Chamu es bueno de verdad es bastante bueno vale la pena es un juego indie y es de un equipo que bueno que tiene trayectoria esa gente ha hecho Transistor Bastion si ellos tienen otro ahí que es como de deportes pero no recuerdo ahorita el el nombre Pyre se llama Pyre y de verdad esa gente en cuanto al arte y la música los tipos son son unos maestros y con Hades o sea tiene lo mejor de todos esos juegos muy buena acción muy buenos gráficos muy buena música de verdad chamu de verdad este juego es muy buena o sea me iba a adelantar a la a la a la sección del juego del año es que no es no es fácil chamu no es fácil si si pero ese juego de acción de verdad para mi puede ganarlo que es que claro como no he jugado los demás Doom Eternal promete bastante Half-Life Alex parece ser un juego muy bueno de realidad virtual pero ya el ser de realidad virtual acorta mucho el público que va a tener acceso a él y eso es una pega y es una lástima también lamentablemente todavía no estamos en la realidad virtual no se ha no se ha metido de lleno si no es comercial todavía no lo es tanto y Streets of Rage 4 se ve bastante bueno es un juego retro pero no lo he jugado o sea tendría que dar la chance a ver qué tal es ya yo de estos que están aquí solamente jugaba el Streets of Rage por mucho que te sorprenda es el único que he jugado de estos porque me ha parecido bueno sí me puse a jugar y es como el de las tortugas niñas es la misma es la misma es el mismo gráfico los gráficos son muy bonitos se ven muy bien en el Switch que fue donde lo jugué en el Portal y se ve muy muy bonito o sea me parece que te está bien en la categoría donde está en el Nioh 2 no lo he jugado el Half-Life Alyx escuché muy buenas referencias del juego a pesar de ser de VR tiene muy buenas referencias igual que el Hades hay gente que lo tiene como posible ganador también porque es un juego que tiene mucha vamos a decirlo así que ha hecho que el género Road-Life que deja que el TNS Hades se haya vamos a decirlo así lo han reimaginado de tal forma de que no se hace tan pesado porque tú de verdad que no uno lo mata en ese juego y uno de una vez quiere empezar otra vuelta y se hace rápido de verdad se te pasan las horas jugando ese juego muy bueno entonces por eso esa es la mayor su mayor virtud vamos a decirlo a pesar de o mejor dicho además del apartado artístico y del apartado técnico Doom Eternal también me han dado muchas muy buenas referencias de él pero no he jugado ni siquiera el primero tengo pendiente también por jugar creo que jugué un poquito pero hace bastante bastante yo creo que apenas estaba saliendo en casa de un primo y yo no pasé de la primera fase yo soy tan malo para los juegos de shooter yo soy tan malo que pero me pareció muy entretenido y muy frenético o sea eso es una cosa que se te mete el rock ahí pesado y te sube la granulina bueno no sé si pasamos a la otra categoría dale yo creo que deberíamos de tomar algunas poquitas categorías o sea no sé dos más y lanzarnos al perfecto vamos a ver cuál te parece mejor tenemos mejor narrativa mejor dirección no sé si agarramos de ahí la narrativa mejor podemos narrativa o también podemos hablar si vamos a darle con la narrativa vamos a darle con la narrativa a ver cuáles son los nominados ya te voy a decir las vamos a poner aquí bueno si queréis los digo yo aquí un momento ya yo los tengo a la mano tranquilo está 13 sentinels o 13 sentinelas Aegis Rim el mismo juego un título medio largo está Final Fantasy 7 Remake está Ghost of Tsushima está Hades o Hades y está The Last of Us Part 2 o Part 2 cuál seguimos seguimos con los dos contendientes si yo creo que ahí si hay que no lo he jugado pero yo creo que ahí si hay que dárselo a The Last of Us porque Tsushima tiene una buena historia pero no diría que es su fuerte si es una historia bien hecha pero no es bien vamos a decirlo así ahí bueno ahí no puede sorprender el de 13 sentinelas oíste yo he escuchado Ender que ese juego que casualmente es de los mismos creadores de Dragon's Crown debe ser que por eso fue que me picó la baña de jugar Dragon's Crown otra vez sí sí de verdad es un juego que es muy bonito y ha causado un poquito como que medio conflicto entre la gente que sigue esa compañía porque esa compañía de Vanilla quienes hacen Dragon's Crown Muramasa Muramasa y otros juegos allí ellos casi siempre o el género que han atacado principalmente puede ser un beat'em up algo así es más o menos ese género sí y este como novela gráfica con segmentos de estrategia semi-entiemporal bueno es entiemporal completo pero tampoco es por turno o sea una vaina rara el juego y de verdad parece que tiene una muy buena historia a pesar de que ellos han hecho un juego también similar que se llama Green Grimoire que es algo así también de estrategia en tiempo real con novela gráfica así que es bastante bueno yo diría chamo de esa categoría también bueno Tsushima lo jugué tiene buena historia Haynes tiene una narrativa medio extraña porque se da como entre segmentos de conversación muy leves entre ¿cómo te explico? entre los momentos en el que en el que muere el protagonista vuelve a renacer se va dando como que la historia y cada vez que uno recibe como las bendiciones de los otros dioses del panteón griego ahí te van soltando un poquito más y de verdad la conversación de ellos y te digo algo una de las cosas que no mencionamos anteriormente de este juego de Hades o de la compañía de Super Giant Games ellos tienen un equipo de doblaje muy pero muy bueno o sea esa gente tiene tiene unos actores de los que prestan la voz de doblaje muy 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 bueno incluso están nominados en eso también están nominados en esa categoría ah bueno de verdad lo merecen son muy buenos y bueno chamo de aquí yo también yo creo que este voto lo vamos a tener que compartir porque a mí también me parece que la mejor narrativa sin discusión es la de las topos le duela a quien le duela aquí va a haber mucha gente ardida en los comentarios si es que nos van a escuchar que espero que sea así que nos escuche bastante gente pero yo creo que The Last of Us también gana aquí esta esta categoría vamos a anotar aquí es que además es que The Last of Us es un juego que su principal peso es la narrativa o sea quizás quien le podría hacer competencia sería el que nombraste vos el 13 Sentinels y el Final Fantasy 7 pero yo con Final Fantasy 7 tengo cosas encontradas con su historia que yo lo estoy jugando por cierto ya yo lo dije anteriormente que no sé si lo pondría en mejor narrativa la verdad no no sé tampoco es que yo sea muy conocedor de cómo se debe narrar una historia a pesar de que soy comunicador pero no sé no me parece me parece que en este caso sin haberlo jugado incluso The Last of Us debe tener más que ofrecer incluso con toda la le tenéis fe a la gente de Noridot ah le tengo fe sí 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 le tenéis fe sí sí pero otra cosa que te iba a comentar te iba a comentar y se me pasó ahorita de 13 Sentinels ah es que el juego creo que está en inglés ¿no? no trae no trae su situación sí en inglés no estoy seguro no estoy seguro si viene subtítulo en español sería una lástima de verdad yo creo que yo vi una reseña y creo que no tiene no tiene subtítulos en español y eso ya lamentablemente para mí no lo haría un juego mucho más pesado de lo que ya debe ser sí sí claro si no si no no tiene un buen nivel de inglés de verdad es bastante pesado leer o seguir alguna historia que esto solamente en ese idioma sí y otra cosa que te voy a decir del Hades es que vi un trailer y escuché la voz de Zeus y la verdad es que es bastante o sea de Zeus no perdón de Hades y la verdad es que es bastante bastante buen bueno el doblaje que tienen en inglés la escuché por supuesto se escucha demasiado es que es que como te digo es más creo que el primer juego de ellos Bastion creo que vos lo jugaste ¿no? sí sí también tiene sí sí la narrativa de este juego y la voz es como que una vez que uno dice coño está chévere esto que te van narrando como que las acciones del protagonista sí bueno si supieras que eso también pasa en Immortal Fenix también pasa en Immortal Fenix tú lo que vas haciendo te lo van narrando en este caso creo que la discusión la tienen entre Zeus y Prometeo y todo lo que tú haces él va diciendo bueno y ahora Fenix hace tal cosa y ahí lo hace ese punto estaba tan de chévere no sé si queréis que le demos a la mejor dirección de arte nos queda mejor dirección de arte mejor dirección mejor música mejor diseño de sonido e innovación de accesibilidad ah perdón esta categoría si no la vamos a dejar pasar la voy a poner de una vez esa de innovación innovación de accesibilidad yo se la di a las toros también ok porque por los subtítulos que los puedes poner bien grandes casi que los puedes poner en braille en el televisor no y además es que también tienen muchas opciones de cambiar los colores para las personas que no tengan buena visión esa se la damos también a The Last of Us pero vamos a hablar de esta que esta no la vamos a dejar pasar el mejor juego de rol que pasa por delante exacto es más yo creo que vamos a hablar ahorita mejor juego de rol y ahí nos pasamos al mejor juego del año o al juego del año ¿te parece? perfecto plomo pues plomo este ajá ¿qué te parece este jueguito? aquí hay un aquí hay un tapado que yo no lo he jugado pero me parece que tiene bastantes bastantes méritos de llegar ahí no sé si a ver vamos ajá ¿cuál habéis jugado vos de ahí? ninguno o sea tenemos la lista ninguno no he jugado ninguno porque Final Fantasy 17 pudiese decir que lo jugué pero no es el mismo juego el jugué fue el original claro está Genshin Impact que se lo traté de descargar en todos los dispositivos móviles que tengo y ninguno me corrió ajá Persona 5 Royal jugué parte del Persona 5 como unas 8 horas el Royal de verdad quisiera jugarlo por eso dejé el Persona 5 votado en normal Wasteland 3 lo he escuchado pero de verdad ni nada y Yakuza Like a Dragon Berta lo compré entonces que no me ha llegado de verdad me llama mucho la atención ese ese creo que me lo vas a guardar ese creo que me lo vas a guardar si lo vas a ese lo vas a guardar me lo vas a vender ese debería llegar en enero a ver qué tal es sí 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 ese es el tapado es el que estoy diciendo que es el tapado bueno yo estoy jugando Final Fantasy 17 y me parece excelente juego de rol me parece muy buen juego de rol si no se gana el juego del año quizás me gustaría que se ganara este por lo menos Persona Royale es mucha competencia la verdad o sea que también hace que que Final Fantasy 7 lo tenga un poquito difícil Henshin Impact me parece más un juego MMO o no sé que un juego de rol como tal o sea es muy no 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 lo veo tan tan pesado aquí aunque si he visto que hay mucha gente que lo juega muchísima muchísima gente que lo juega pero sin embargo no lo veo ganando la la categoría el Wasteland 3 no no tengo la oportunidad de conocerlo ni siquiera me entero de que ese juego existe no sabía yo creo que es un juego de su rol occidental es bastante chévere pero no tampoco lo he jugado ese tipo se ve que son de ese tipo de juegos que son para jugadores demasiado hardcore jugadores que son no sé muy 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 centrados en esta vaina porque me gustaría probarlo para ver que tal pero lo veo como un juego muy muy de ese estilo pues y bueno yacusa la de cada con chavo la verdad es que ya nosotros con el tiempo limitado y también el dinero pues no es mucho lo que uno puede decir que podemos jugar todos los juegos lamentablemente no podemos ojalá si el creciendo el canal y el podcast de repente nos dé la oportunidad y sin embargo yo creo que no porque no es el sentido de que crezca el canal porque el canal puede crecer y nos puede dar la oportunidad pero igual es virtualmente imposible ponerse a jugar todos los juegos si es que es así bueno y de like a dragon si de like a dragon verdale yo desde que vi eso fue es un tapado porque yo no o sea ese juego cayó de sorpresa la verdad es que cuando yo vi un juego de yakuza nuevo y que tengo que decir que yo he hecho muchos intentos de entrar a la franquicia y me parece una franquicia muy entretenida disculpa que te interrumpa pero no vaya a ser que se me olvide vos sabías que ese juego la primera vez que mostraron algo de ese juego lo mostraron como una broma de del día de los inocentes no lo sé eso no sabía para nada que tal lo mostraron así y ahora lo tenéis que es un juego este full si si y así lo mostraron de que era un juego de rol este de yakuza como una broma del día de los inocentes resulta que en realidad el juego si si apareció si lo estaban haciendo y cayó como sorpresa es que yo te digo una cosa es una saga que me parece que ha pasado muy por de nicho pero tiene mucho que ofrecer la saga de yakuza muchísimo me interesa mucho el lore y lo que es la mafia japonesa y en este caso son buenos yo jugué el 1 no no si si yo jugué el 1 en playstation 2 y berta le era buenísimo lo único que no me gustó de ese juego era que el doblaje me pareció muy bueno yo de verdad no sé por qué la gente se queja tanto del doblaje del primer juego porque aquí salió en inglés tenía voces como la de Mark Hamill el de Star Wars de Luke Skywalker él también hace la voz de Joker en la serie animada de Batman lo único que si de verdad no me gustó o me parecía la idea de ese juego era que los combates eran muy frecuentes y cada vez que te ibas a caer a golpes con los mafiosos Ender siempre había uno de los mafiosos que decía o de los mafiosos de los maladonocitos y yo decía un guard de fuego se apedó y parece que te metieron una cabilla en el oído chamo una cosa horrible no entiendo por qué por qué grabaron eso pero eso cada rato venía alguien y decía el guard de fuego con ese con ese tono así chillón no entiendo porque era lo único que de verdad que yo jugué ese juego hace qué no sé ponte 15 años algo así y es una de las cosas que todavía recuerdo a pesar de que el juego me gustó mucho es una de las cosas que el coño que me acuerdo y digo eso si no me gustó ese juego no me gustaría repetir la experiencia con eso aunque bueno gracias a Dios el Kiwami que es la la reedición del uno está en en japonés y no tiene ese ese problema ese efecto loco esa frase loca metieron ahí a un negro de esos del Bronx o sea el Whatafog no sé chamo no sé no es que eso no es de un negro ese Whatafog no sé de verdad no sé qué grabaron a esa gente se volvieron locos pero sí chamo de verdad esa serie es muy buena y yo creo que desde que salió el cero han pegado yo creo que ya no está en nicho la gente los está reconociendo más como tal y este Like a Dragon tiene muy buenas referencias en todas las redes claro y es que incluso es como que su apuesta por el mercado occidental también o sea se han intentado abrir a nosotros más que todo al público que busca por lo menos una traducción al español porque creo que este juego viene traducido al español que los otros juegos no vienen traducidos al español bueno hay que hacer eso hay que dar la accesibilidad a todo el mundo a la saga ajá decime decime bueno pensé que íbamos vamos a pasar a la otra categoría dale dale que es de esta categoría para agarrar vos chamo yo agarro Like a Dragon a pesar de que Persona 5 le tengo ganas desde que lo anunciaron hace muchos años creo que Like a Dragon es el que va a dar aquí el bueno como como me robaste la opción yo voy a agarrar entonces Final Fantasy 7 remake para darle una oportunidad porque el teléfono tampoco me ha parecido tan malo la verdad es que me ha parecido un juego muy muy bueno vamos a hacer a ver quién pega más ajá entonces estamos que a juego del año vamos para los juegos del año entonces déjame aquí no te olvides de tambor bueno lo metemos en edición aquí está es la categoría principal a donde están los pesos pesados ok vamos a empezar diciendo quién creímos que estamos fuera de lugar ahí a ver chamo es que ver ojalá que bueno los los tres escuches que nos van a ver y escuchar de repente me van a quemar por esto pero yo diría que chamo no sé no no Final Fantasy 7 creo que está fuera Final Fantasy 7 y Doom Eternal de que Animal Crossing me parece que tiene la tiene la la potestad pues de estar ahí ya 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 miércoles no 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 fuera de Huachafa yo creo que todos merecen merecen sí 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 es que era una pregunta camciosa pero si tuviese que sacar uno sería o Doom Eternal o Final Fantasy 7 yo creo que yo también haría lo mismo yo creo que yo me iría por Doom Eternal así para sacarlo y Final Fantasy sí sí no pero Doom Eternal así ok ajá vamos a ver ahora que cuál creí vos que se merezca el argumento señor bueno chavo y aquí ajá me voy a poner un poquito fuerte yo sé que la gente está con la polémica que no que las lesbianas ojo ojo hago una pausa aquí yo tengo un profundo respeto por la comunidad LG GB QT Z XY XD N ojo es una broma o sea de verdad lo respeto mucho y siento que hay mucha gente valiente ahí porque de verdad salir a la sociedad y mostrarse a la sociedad a veces como uno es y que ese mostrarse vaya en contra de lo que uno considera como normal o el status quo eso requiere cojones a pesar de que algunos se lo quieran quitar otra broma con todo respeto o sea de verdad los los aprecio y tengo amigos en la comunidad fuera de eso yo pienso que ha sido nefasto y horrible lo el ataque que han hecho contra este juego porque si bien es cierto quisieron quisieron contar una historia un poco diferente en el ámbito de los juegos que si se ha contado en libros se ha contado en en películas con con diversos grados de de logro o de como decirlo este llegando al punto como debe ser pero de verdad siento que The Last of Us vale la pena vale la pena como experiencia sé que hicieron cosas que mucha gente no le agradó yo me sentía igual yo sentía odio hacia uno de los personajes lo de verdad se lo lo confieso odié a uno de los personajes ahí hasta que me puse en los zapatos de ella y ahí yo dije coño si el juego logró cambiar de odio a afecto en mí es porque la historia y la narrativa cumplió una de las pocas cosas que yo le puedo poner como negativa es que el juego se hace un pelo largo ya llega un punto en el que que se hace un poco largo es por la por el mismo como como te digo por el mismo objetivo que quiere hacerte llegar la historia que no voy a dar el spoiler aquí pero es que el juego en realidad te lo mete tanto como que la moraleja te la hace sentir de una manera que ya uno dice coño ya basta ya déjenme en paz con tanta vaina pero pero sí de verdad es un juego que merece ser el juego del año aplaudo a los a todas las personas a todas no solamente al director y a los escritores aplaudo a todos porque hicieron una labor excelente y y merecen merecen su reconocimiento porque es una obra de arte el juego lo odiará mucha gente y me da pena no me da tanta pena por el juego ni por los creadores me da pena con la gente que odia el juego porque se están cerrando a disfrutar de una de una buena historia de una buena historia con buenos personajes que 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 resaltan la humanidad entre tantos monstruos claro claro y ojo no me refiero a los monstruos como como los zombies y eso sino los monstruos que uno ve que hay en el juego vale la pena malas personas vamos a decirlo así si malas personas yo por eso o sea The Last of Us 2 es mi juego del año Tsushima me gustó mucho Animal Crossing me sigue gustando pero no están no digamos que no están a la altura sino que no no desencadenaron las mismas emociones en mí no lo hicieron claro ahora ya me convenciste me convenciste pero Chaco dale la oportunidad ojalá pronto podáis jugarlo bueno yo te diría que en cuanto a The Last of Us que para mí si no es no es el candidato pero no por no por cortar sino por no haberlo jugado más que todo porque yo creo que estaría muy cerca de tumbar al que tengo yo de candidato yo yo en un principio pero como te digo no lo he jugado así que mi opinión tampoco es que vale mucho pero en el principio de que yo más o menos vi como se desarrollaba la historia si puedo entender a los detractores un poquito nada más porque una cosa es una cosa es no estar de acuerdo con la historia y otra cosa es querer imponerle al autor la historia que quiere contar esos juegos son dos cosas muy distintas muy distintas yo no voy a decir que The Last of Us es un mal dos perdón es un mal juego porque a mí no me gustó la historia o sea vos no podías decir eso o sea tenés que tener conciencia de que vos no sois el único en el planeta ni que tenés la razón absoluta es que cada quien tiene derecho a opinar o sea gracias pudiésemos agradecer que tenemos libertad de expresión pero exacto la vaina de imponer y querer censurar el juego no me parece yo pienso que esa historia tiene cabida aquí y menos o sea me parece de mal gusto porque no porque es la protagonista lesbiana no porque Abby es transexual cuando Abby no es transexual a pesar de que si hay un personaje medio spoiler ahí si hay un personaje que es transexual en el juego pero me parece me parece o sea una vaina de lo último y hay otra cosa en que no que el personaje de Yugo lo cambiaron yo encuentro ese punto debatible pero bueno es que realmente las polémicas que se creó alrededor del juego fueron muy de mal información de gente que no lo ha jugado porque yo sé que mucha gente no lo ha jugado y habrán algunos que sí que eso también pasó del otro lado que si tienen su opinión jugaron el juego no les gustó la expresaron y le cayeron encima el otro bando que es lo que yo digo o sea yo ahora que estoy entrando en esta comunidad vamos a decirlo así de gente o sea que me he metido más en la comunidad gamer he visto que hay mucha toxicidad mucha 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 sí como en todas las comunidades cada quien tiene la razón cada quien habla a su lado sí pero lo que me parece a mí más absurdo en este caso es que son cosas que no son tan trascendentales vamos a decirlo así porque son juegos a la final en realidad entonces son cosas que uno juega y disfruta es como si yo pensaba de verdad que la guerra de consolas había terminado con lo que pasó con Nintendo y Sega cuando mucho hasta Playstation el 1 pero yo no pensaba que ahorita continuara una cosa y sigue continuando y así como pasa con eso pasa con los juegos por ejemplo a mí no me gustan los juegos de shooter a mí tampoco me gustan los juegos tipo Overwatch y yo no voy a estar despotricando de ellos diciendo que son malos juegos y etc o sea hay gente que le gusta muchísima muchísima gente que le gustan esos juegos entonces no puedo decir claro yo podría decir como que ah no eso no me interesa a mí pero una cosa es que no me interesa a mí otra cosa es que le interesa a otra persona entonces por eso te digo que The Last of Us lo que me parece bueno es que al final primó la la visión del autor y eso es lo que importa lo que importa es que el autor pueda expresar lo que quiere expresar y que nadie nadie ni nada lo encierre eso a la final fue un juego que fue un excitazo en venta seguramente un juego que tuvo las mejores reseñas y no le importa a nadie lo que opinen los detractores vamos a decir así o les importarán solamente a ellos mismos que es lo que exactamente que es lo que realmente pasa así que voy a hablar ahora de mi nominado que es el Gozo Tsushima porque ya de los otros ya hemos hablado ya este a mí me parece que el juego me sorprendió mucho porque yo no le tenía ganas a cambiar el juego ese de verdad o sea no me no me cuando porque acabo de destacar que el juego me lo cedió aquí el Panajuan este cuando cuando vos me dijiste no mira que tengo este juego te interesa y tal yo dije bueno sí porque en ese momento estaba este vamos a decir buscando un juego que me que me llamara la atención y yo me empecé a ver los trailers y yo bueno se ve muy muy parecido a Assassin's Creed decía yo se ve muy y también parecido a los juegos así tipo los Arkham los Batman Arkham ok entonces vamos a darle una oportunidad pero chamos yo desde el minuto uno desde el minuto uno que yo empecé a jugar yo me enganché al juego o sea porque la sensación que vos tenéis de que progresáis en el juego es increíble y lo más cómico es que yo venía de un juego de mundo abierto como el el Days Gone y la diferencia entre ambos juegos es brutal brutal en el sentido de que Gozo Tsushima te pone un mundo abierto pero no te abruma con ese mundo abierto ni tampoco te aburre con ese mundo abierto o sea las misiones que vos haces y toda misión que vos hagas y cualquier paso que vos deis en Gozo Tsushima es recompensado inmediatamente con algo que te motiva a seguir jugando o sea eso es lo que me pasaba yo jugué yo jugaba sesiones de tres horas a veces hasta de cuatro y eso a mí hacía muchísimo que no me pasaba te enganchó bastante y que yo estaba ahí pegado al play y estaba la esposa mía mira no sé qué vamos a hacer no sé qué ya vaya vaya y seguía jugando o sea en realidad en eso el juego me enganchó mucho y es lo que yo digo pues tenía muchísimo tiempo que no jugaba un juego de mundo abierto que no me cansara chamo yo pasé por Assassin's Creed Origins que me parece tremendo juegazo y ese juego a mí ya cuando estaba en las finales en los momentos finales ya yo me lo quería pasar y a mí ese juego me encantó pero ya ya al final ya cuando estaba qué te digo yo dos o tres misiones antes del jefe final ya yo estaba yo me lo quiero pasar ya o sea ya quiero pasar a otra cosa en el Assassin's Creed Odyssey ni siquiera llegué al final y eso que ese juego yo le metí como una cincuenta horas a mí dice claro rumor se copó si las mecánicas de ese juego son geniales son muy buenas pero me cansaron porque llega un punto en que vos queréis vos queréis saber qué pasa en la historia y el juego no te lo permite el juego te dice ya va antes de que baja antes de que vea qué pasa tenés que hacerme esto o sea es como una tarea ¿me entendéis? y entonces ya cuando un juego llega a ese punto es muy difícil que siga adelante entonces por eso a decirme lamentablemente ahorita muchos desarrolladores de juegos del mundo abierto quieren o sea quieren definir la calidad de un juego o es con las horas de contenido que tiene y no puede ser o sea yo siempre he preferido un juego corto pero bueno a un juego que de repente sea bastante largo pero ya me me empieza a aburrir porque uno claro también depende de la perspectiva de cada quien nosotros ya estamos en un nivel en el que la hora de juego o el tiempo para jugar es limitado nosotros no lo estamos buscando que el juego tiene que tener 70 horas de juego porque si no no vale la pena no no nada que ver si te imaginé que el juego es la experiencia te imaginé que un juego así hubiese salido a no sé a nosotros tener 10 años 9 años 11 12 eso hubiese sido una cosa increíble porque en ese tiempo uno si buscaba uno tiene el tiempo si entonces la verdad es que Gozo Tsushima a mi me pareció es que todo me daba ilusión cuando conseguí una nueva armadura yo decía vamos a ver como será y cuando veía porque otra cosa que tiene este juego es que tiene un diseño artístico pero bestial o sea yo muy bueno cosa que ya cosa que también tengo que decir del Final Fantasy 7 Remake yo juego en un monitor 720 que no tiene la caída de nada es un monitor de computador y eso yo me siento en esos juegos en la siguiente generación yo o sea yo digo esto no es Play 4 cuando juego al Final Fantasy 7 Remake y cuando juego el Gozo Tsushima yo quedaba como que Dios mío es que como está moviendo el Play 4 esto o sea yo yo me sentía así yo me sentí estoy en una PC Gaming o que es la vaina y estoy jugando con un monitor imagínate si lo jugara en un televisor 1080 o en un 4K o sea algo muchísimo más bueno creo yo no porque nunca he tenido la experiencia pero por eso que te digo que le doy el voto a Gozo Tsushima porque me pareció que le dio un giro de tuerca al mundo abierto que no lo hace pesado no lo hace pesado por eso que yo por eso que yo puse en el título de la reseña que por cierto también tengo reseña de este juego si quieren ir a ver que es un juego publicitar es un mundo abierto compacto y compacto no en el sentido de que sea un mundo pequeño ni que sea un mundo abierto chiquito sino que las experiencias que vos tenés en ese mundo abierto no son extendidas ni tampoco son diluidas son muy concentradas o sea cada cierto tiempo vos conseguís hay algo que hacer si hay algo que hacer nuevo es más yo estaba en los últimos compases del juego y un personaje seguía aprendiendo combos de ataque ya con eso te digo todo yo seguía consiguiendo un arma que me daba las posibilidades de hacer cosas que antes no tenía la posibilidad y ya que un juego te dé ese ese nivel de variedad es muy como se llama esto para mí es muy importante o por lo menos este juego me demostró que ese es el camino a seguir para mí de los mundos abiertos no sé que pensáis vos vos que lo jugaste también si si no de verdad el juego tiene sus méritos incluso hasta la misma narrativa que nosotros mismos dijimos que es medio simplona y a pesar de que lo es en mi opinión a mí me llegó pues porque incluye conflictos familiares y bueno de verdad está muy bien hecho el juego mención a lo del mundo abierto mención a lo del mundo abierto sí sí el combate es muy bueno pero sí sí pero respecto a lo que es la exploración del juego a mí me gustó mucho porque de verdad el diseño está muy bien hecho en el sentido en el que por donde tú te metieras en el juego yo creo que los desarrolladores más o menos como que calcularon pues donde las rutas que que uno iba a a pasar para otros objetivos y ahí te metían una que otra cosita para que uno se entretuviera te puedes desviar un poquito y consigues y así uno iba o sea no era algo que no coño vamos a vamos a explorar porque tengo que buscar las cosas prácticamente muchas cosas del juego durante la travesía estaban más o menos en la misma en el mismo sendero que uno iba a recorrer para otros objetivos y eso de verdad me parece muy bueno sí sí la verdad es que sí bastante bastante o sea el juego te mantiene pues te mantiene te mantiene entretenido de una manera muy estructurada o sea ellos sabían por dónde iba a pasar uno dónde te iban a colocar las cosas quedó muy bien yo pienso que es un juego que de no haber salido The Last of Us 2 este año Tsushima habría sido el juego del año para mí pero lamentablemente para para pesar de Tsushima salió The Last of Us 2 y bueno de verdad le tocó competir duro que también salió prácticamente primero que él otra cosa que te iba a comentar de Tsushima es que este por lo menos como dices que aquí en The Last of Us te cambiaron de parecer con un personaje este juego a mí es el primer juego de mundo abierto que me ha hecho realmente interesarme por las cuestiones secundarias al punto de que yo completé una de las bueno no voy a decir todo yo completé prácticamente todas las habilidades y conseguí todas las armas del personaje me faltaron cosas que si campamentos y esas cosas pero yo por lo menos lo que era accesorio lo completé todo y eso eso si a los que me conocen a mí dicen que eso no no pasa en ningún juego yo si yo paso con lo mínimo la historia ya y a ese juego no lo toco más a menos de que claro estén pelando mucho y digan bueno voy a jugar otra vez este juego pero de resto yo al pasarme un mundo abierto no lo toco más o sea eso es un juego que va a pasar a la repisa ahí va a ocupar un espacio y quizás con Gozo Tsushima eso no pasa quizás más adelante lo jueguen quien quita claro le vas a dar otra vuelta si cosa que también me pasó con el Spiderman el Spiderman de PC4 también me pasó lo mismo con ese juego este bueno no sé si si queréis comentar alguna otra cosa o se nos había olvidado algo se nos había olvidado lo del el concurso ajá bueno tenemos un concurso preparado ajá vuelvelo a decir vuelve a decir tenemos ok tenemos un concurso preparado para los que nos estén escuchando el concurso consta simplemente de que ustedes de las de las nominaciones que nosotros hablamos vamos a colocar una lista en nuestro twitter y en nuestras redes sociales incluso aquí también en la descripción del video vamos a colocar una lista de las nominaciones esas nominaciones ustedes tienen que dar sus predicciones y en la persona que aciende más predicciones va a ser la ganadora del concurso y el premio será una tarjeta de Playstation Network para Estados Unidos para la región de Estados Unidos de 20 dólares o para Nintendo eShot de 20 dólares que más tienen pues que más yo creo que es un buen premio es un buen premio empezando empezando el podcast por todos los altos exacto exacto entonces bueno vamos a ver quién es el ganador esperemos que que participen y de verdad también nos gustaría que nos dejaran en sus comentarios que les ha parecido todo el podcast y bueno respecto a lo de los juegos yo creo que yo por mi parte de verdad yo creo que si me pongo a decir algo más respecto a los juegos del año ya voy a estar en spoiler y voy a emocionar entonces bueno yo creo que lo único que puedo decir es que este 2020 a pesar de que ha sido un año bastante fuerte en cuanto a eventos a nivel mundial y eso yo creo que a nivel de juegos ha sido bastante chévere sí y que ha hecho bastante falta bueno hemos tenido boya sí y que ha hecho bastante falta de que sea así también con la cuestión del COVID y todas esas cosas exactamente exactamente entonces bueno gracias a Dios bueno podemos podemos dar las gracias a los que nos hemos visto afectados por el COVID y que hemos podido tener la oportunidad de disfrutar de este hobby que tanto nos apasiona por lo menos sé que a mí y a Ender nos apasiona muchísimo bastante sí prácticamente que nos ocupa bastante pensamiento todo este mundo sí sí pero bueno bueno entonces no sé qué más querías agregar Ender no no vamos a entonces a despedir el podcast gracias por olvidarnos muchachos ya saben pueden dejar cualquier comentario qué les pareció esta nueva sección en el canal qué les parecen a nuestras voces si se escuchan bien si se escuchan mal allá es cosa que vamos a ir arreglando poco a poco me parece que el podcast salió bastante bien para para los recursos que tenemos y las opciones que tenemos me parece que salió muy bien el podcast este bueno esto es una cosa que vamos a ir repitiendo estamos por cuadrar todavía Juan si va a ser semanal o si cómo vamos a hacerlo no sé si querías hacerlo semanal o o cómo quisieras hacer el podcast yo creo que esto eso lo podemos ir este cuadrando luego pero a mí me gustaría ya semanal de verdad y bueno de verdad te agradezco la invitación siempre he tenido las ganas de estar en youtube y bueno de verdad nunca lo he hecho y yo creo que esta es la primera vez bueno vamos a esperar a ver qué más sale de aquí aquí probamos te lo agradezco hermano aquí probamos y a ver qué sale yo también tenía muchísimas ganas de hacerlo desde hace mucho tiempo es más he tenido intentos pero este es el que más ha salido adelante y con el que más he tenido constancia vamos a decirlo así este y seguiremos un podcast era lo que yo más quería hacer dentro de youtube así que también te hago la invitación aquí públicamente en el video de que si queréis unirte al canal chamo la plaza está abierta este es un canal es mejor manejalo manejalo entre muchos que de uno solo bueno ya sabéis que con los podcast contad conmigo vamos a ver específicos los videos que saco más tiempo pero en podcast yo puedo hacer el tiempo podemos dedicarle aquí un rato un rato chévere conversamos y bueno quien quita que de repente tengamos invitados claro claro sí sí no solamente seamos nosotros dos metamos más más gente de vez en cuando claro sí señor pero bueno chamo de verdad te agradezco te agradezco mucho la invitación y bueno formaré parte de este podcast no sé si quieres decir tus redes sociales para que te consigan me pueden conseguir ok me pueden contactar en instagram en arroba el mundo 8 esa es este el instagram de la página que manejo de www.elmundo8.com y me pueden también seguir en twitter que es arroba sandrea 01 allí este tuiteo muy poco pero me pueden llegar por ahí cualquier cosa que me quieran compartir o cualquier cosa que yo quiera compartir con todos lo haré por allí perfecto bueno ya ustedes saben que mi twitter es game room channel arroba game room channel y bueno muchachos vamos a despedirnos esto es todo por el podcast de hoy nos vemos en un próximo video hasta luego